Pero estamos, estamos hablando de los miados, otra de las anécdotas que otorrearon ahí, güey, de un compa que iba en camino a Real de 14, güey, y a medio pinche túnel, chiquillo, eh, me entró la de miar, me entró la de miar, y ya, 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 aquí, ay, un pinche envase, igual, pero en la pinche tembladera, porque es pura piedra, güey, la apuntalo y se la llenó, güey. Ah, otra, 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 y en lo que. ¿Están doblando la manguera? No, 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 en lo que, el cambio de juegos, ¿sabes? ¡No! Y otra vez le taparon ahí, ya, y todavía en otro cachito, güey, pero no, pues dejó el carro liendo a puros pinches miados. Es que es algo que muchas mujeres posiblemente no van a entender esto, pero una vez miando, ya no la puedes parar. Bueno, güey, dicen que cuando acá no duras tanto en el sex, que una de las técnicas para que acabe es que estés miando y pum, aguantes la miada. Es que duele, güey. Y luego otra vez me des tantito y aguantes la miada. A lo mejor era madreada y cuánta pinche raza nos están dolando los huevos y okis. Le estaba viendo la panza y los huevos y okis intentando hacer esa mamá. Y como que era la mera... Es que colombiano sí me sale, con colombiano no.